Hexatlón México. Vieja era 2023. Análisis de las verdades. En el capítulo 3. Edgar Solís un nuevo rojo, comentó que sus hijos son rojos, refiriéndose que apoyan al equipo, y querían que esté ahí. Pues le fue bien. Pero en el equipo azul, Maki se puso con mala actitud muy soberbia, pues se vio encabronada contra Hawley. Dijo que tienen que saber a qué equipo están llegando. Quería saber si querían estar en este equipo, y explicarles a qué equipo estaban llegando. Tal parece que cree que son superiores. Como que los quería regañar, o exigirles. O saber si no querían estar en azules, para correrlos. El Hawley contestó que a donde quiera que le toque, se pone la playera del equipo. Pues tal vez lo que esperaba Maki, es que les dijeran que si querían estar en azules. Maki arremetió contra Hawley, le dijo que la convivencia es importante, que llegó un poco prepotente, y que ningún equipo lo quería. Con que cara habla, el burro hablando de orejas. Habla de convivencia y se queja de prepotencia, cuando ella le hizo bullying a Oscar Cano, y Daphne Montesinos. Regañó a Hawley con que llegó con un tema de Paulette, que dijo algo como que se iba a chingar a todas, o que las iba a hacer mierda. Algo así, no se escuchó porque producción censuró el audio por las groserías. Pues de qué se queja o sorprende Maki. Como si el equipo azul se distinguiera por ser humildes en temporadas anteriores. Cree que los azules son unos santos. La realidad es todo lo contrario, si la mayoría de azules se han distinguido precisamente por su prepotencia, y terribles actitudes, para muestra ahí está Ernesto, Maki, Javier Márquez, Andrés Fierro, y Liliana. Con qué cara se queja o espanta de lo que haya dicho el Hawley, si otros azules han hecho cosas peores en temporadas anteriores. Pues si Hawley fuera prepotente, encajaría perfecto con ellos. El Hawley mencionó que su equipo era el negro. Maki esperaba que él haya sido sincero en lo que les dijo. Luego, el Hawley fue al teléfono, es el primer atleta que se ve que use esto. Fue con el chisme. Le habló a Paulette, y también fue otro nuevo. El Hawley dijo que no sabía que los veteranos los estaban viendo en los juegos de aspirantes. Pero Rosique se los anunció, al parecer, el Hawley no puso atención. Les anunció que ya no les volverá a hablar nunca, que se acostumbren, y que era la última vez que les hablaba. Y finalizó diciendo que iba a desenterrar unos jitomates que hay que cenar. Parece que esta última frase, fue una burla indirecta contra Rojos, llamando los jitomates, y que se los iba a cenar, pues los tomates no crecen bajo la tierra, así que no tiene sentido que los desentierre. Por eso pareció que fue un ataque contra Rojos. Hawley declaró que va a callar bocas, y cambiar la mentalidad que tienen de él. Que el Hawley que conocen, se quedó atrás. Pues hay público que al parecer, conoce a este atleta de otro lugar, y opina cosas que lo dejan en mal. Sin embargo, para este canal es nuevo, y apenas lo conoceremos por estar en esta temporada de Hexatlón. Tal vez si pueda dejar atrás al Hawley que conocen los del público. Después, tuvieron un juego de una dinámica diferente. Es por el puntaje. Terrible. Pues es una dinámica pésima. Ya empezaron con sus chingaderas. Rosicke anunció que el ganador, obtendría 3% de puntaje adicional al que tengan, para subir. Y algo peor, también le tendrían que quitar ese porcentaje a uno de sus compañeros. Es una mamada. Esto es pésimo. Pues compiten contra los de su mismo equipo. Es un juego individual. Compitieron los hombres. Solo así Ernesto puede salvarse. Y con esto pueden hacer estrategias como lo que se vio. Que Andrés Fierro el Velociraptor, se dejó ganar por Ernesto. Le regaló un punto para que suba su puntaje. Con esta dinámica, se pueden poner de acuerdo para ayudar, y proteger a sus amigos. Está muy mal, pues de lo poco bueno que tiene Hexatlón, es que se supone que aquí los fuertes si avanzan y ganan. Y no como en la isla o Survivor, que se protegen injustamente. Pero ahora puede pasar lo mismo en Hexatlón, que con esta dinámica pueden proteger Bultos. Poniéndose de acuerdo para dejar ganar al que quieran proteger. El tiro final fue de lanzar discos deslizándolos en una rampa, para encestarlos en las jaulas. Damiel Corral no compitió, porque sigue lesionado. En los rojos, sorprendió, y ganó Diego. Pues aquí sí se notó que compitieron bien, sin estrategias de dejarse ganar. Y no como los azules, que se vio que querían que el que gane se quede entre los veteranos. En azules ganó Javier Márquez. Se vio que Mati ya empezó con traición, festejándole a Javier. Después, en azules otra vez hubo tensión. Pues Javier comentó que si pensaban a quien quitarle el porcentaje, como amenazando. Parece que con esto les metió miedo. Principalmente a Ernesto, se vio que no quería que le quitara porcentaje, pues sí casi no tiene. Pero lo más posible es que se lo quiten al Howie, ya que se ve que no lo quieren en el equipo. Luego, al parecer, pasó otra cosa indignante. Se trata de una ventaja para los rojos. Pues se ve un bote que parece que es de proteínas en polvo para preparar licuados. Esto estaría mal, mejor lo hubieran jugado de previo como en una temporada anterior. O lo hubiera anunciado Rosique que venía con la villa, para que no haya malos entendidos. Pues se sabe que estas proteínas podrían ser una ventaja. Ya que esto se vio en la tercera temporada de Survivor México, donde la tribu Jaguar tomaron proteínas. Así que esto puede ayudarles a tener más rendimiento. Eliud opinó que al que le quiten el porcentaje no se vaya a enojar, o no vaya a crear un conflicto. Al parecer, esto lo dijo por el pato Araujo, pues en la cuarta temporada hubo muchos fuertes conflictos. Después, tuvieron el juego colosal, en el circuito del Acuario o Alberca Olímpica. Era para ganar que un chef les cocine lo que resta de la semana. Los nuevos compitieron por primera vez como equipo. El tiro final fue de lanzar pelotas de corcho, para romper una loseta, derribar tótems, y colgar una boleadora. Una nueva integrante de azules, Giovanna, no compitió. Rosique dijo que el médico había autorizado a que sí compita, pero que no quiso. Se hizo de noche. Los azules por fin lograron ganar. En el avance del capítulo 4. Liliana revela que no se siente bien honestamente. Se ve que está triste, y llora. Pues esto da pie a pensar muchas cosas. Por ejemplo, que quiere tener un bebé, o que sufre violencia y maltrato. Al parecer, esto encabrón Andrés Fierro. Pues dice que no sabe qué cosas están pasando por su cabeza. Compiten en el circuito del videojuego. Por la villa. Terrible. Elliot Pulido se accidenta, cae del circuito. Pero al parecer, no le pasa algo grave. Estos son los porcentajes hasta el momento. Pero están sujetos a revisión. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores.